Actuar Es hallar, repetir, sonreír y volver a empezar Intentar contener una emoción La vida es visión en el escenario, esa no es extraordinario Todo lo que ofrecemos es verdad O también nunca fue realidad Bailar una música literal Que Dios da felicidad Queremos a tener un compartir Que Dios da felicidad En estas horas recorreremos un alto gris de amor Tiene el ritmo la ilusión y poder Así mostramos lo mejor Que Dios da felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me digas más! ¡Suscríbete al canal! 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 No nos quedan, las hemos vendido. Bueno, eso. Doña Carolina se sentará aquí, en mi sillón. Gracias, don César, gracias. Qué cómoda, que te he ido con su... No, yo me quedo de pie, no me importa. Quiero conservar mi figura. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Bueno, ¿y qué tal, Burgos? Como siempre. Bajosero, ¿hace un frío? Bueno, pues contra el frío, nada mejor que unos cafelitos. Fernando, baja por unos cafés para las señoras. ¿Y cómo? Si puede saberse. Pues como siempre, que apunten. ¡Fuego! ¿Y si puede saber a qué debo el honor de esta visita? ¿No se lo figura? Pues la verdad no. Ay, mamá, mamá, que no se lo figura. Pues anda, que vengo yo como para disimular. La niña quiere ser estrella de la canción. Ay, estrella de la canción. Sí, sí, señor, es la ilusión de mi vida. Bueno, pues aunque me pillan, con mucho trabajo, porque estamos a principio de temporada, tratándose de Doña Carolina. Y de su estimada y de aquí presente, yo me encargo de la niña. Yo la lanzo. Gracias por el lanzamiento. ¿Cuánto pensamos ahora mismo? ¿Verdad? No sé yo, no sé yo. Bajaba todos los días de su casa a la extracción. Con un libreje de los barcos. Debe que no, no, no. ¡Un momento! ¿No le gusta? ¿No le gusta? Sí, 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 está muy bien. Pero lo primero es la imagen. ¿La qué? La imagen. La imagen. Nos la hemos dejado. ¡Oh! Ya te lo dije, Elena, que se nos olvidaba algo. Mamá, don César, no se refiere a la Santa Rita que tenemos en el comedor. Se refiere a mi imagen, a lo que yo parezco, porque yo parezco un artista, ¿verdad? ¿Te vas a poner la casa de mis candelores? No, 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 no. Mi corazón lo mantengo en el cuello. No, 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 no. Nadie te está buscando. No, 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 no. Bueno, pues mira, no. No, tampoco. Vestida así, no. ¿Qué le pasa a mi traje? Fuera esa ropa. Oiga, oiga, no me vamos ya a desnudar a la niña. Mamá, todo sea por el arte. Pero ni arregle ni narices, escúcheme usted, que yo no he venido de aquí. Venga, no se hagan polo, doña Carolina. Me refiero a que hay que comprarle una ropa mucho más sexy. ¡Oy, cabrón! Eso, eso, sexy, sexy. ¿Qué es sexy? Mira. ¿Qué es? Dígame lo que es sexy. Pues ya te irás enterando. ¿Habréis traído dinero? Todo lo que mi difunto papá dejó. Y fue mucho eso. Lo suficiente para aguantar hasta que la niña triunfe. No se hable más. En marcha. A comprar ropa y a comer. Hoy, por tratarse de ustedes, me dejaré indotar. Yo ya he comido. ¿Por qué no empezamos a la misma? ¡A comer! Y mañana iremos a una academia. Me dice señalar a cantar y a la isla. ¡Una academia, mamá! ¡La ilusión de mi vida! ¡Una academia! ¡Una academia! ¡Una academia! ¡Una academia! ¡Gracias! 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 Este es un ritmo genial Que hace saltar y volar Que es imposible de olvidar El baile Repetir No nos pensamos De bailar ¡Gracias! 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 Háblanos dos semanas Hablando esos danzas regionales Y aquí le darán el salto ¿Verdad, ellen? Sí, señor Estoy de Sevilla, Las Muñeiras Tandamos y Boleros Hasta la coronilla Se acabó lo regional ¡Ahora quiero dar el salto! ¡ boom, whatí lo ha hecho! Pues, arrivedo que, como decís el salto escayolada, te mata ¡Hey, qué dices escayolada, llótago! Y esto ¿qué es? ¡Lolos no toco! ¡Lolos! ¡Lolos, em Burgos los llevamos todas! ¡Lolos! A los coros y danzas Porque.. la decencia y la moralidad. Ritmo y meneo, el que sea. Pero hay que dar un orden. Oiga, que aquí todas somos millecientes. No lo digas por ti, en tres semanas te conozco seis novios. Sí, pero todos formales. Claro, hay con la formalidad, sales a dos por semana. A esa formalidad también me apunto yo. A lo que íbamos, profesor. La niña quiere saltar de danza regional a danza moderna. Yo prefiero... ¡Ay! ¡Ay! Yo prefiero un clásico. Y me hubiera gustado que estuviera para el Fisne. Pero ella quiere jazz band y ha quedado en jazz band. Sí, pero ella no me dijo nada. Es que mi niña es muy corta. De talla. Ay, pero ¿quién ha dicho de talla? Yo. ¡Eso lo sabía! ¡Ana! Mi niña ha sido pierna y larga de toda la vida. ¡Sí! ¡Sí! A mí no lo creas. A mí no lo creas. Que me pones en evidencia. No me importa. No me importa. No me importa. ¡Mamá, no llevas pololo! ¡Venga! No lo quiero. ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no lo quiero, mamá! Bueno, sí, Ale. ¡Pierna y larga! ¡Sí, señor! ¡Pierna y larga! Igual que mi madre. Anda, mamá, enséñale la pierna. No, no hace falta, eh. Bueno, ahora mayormente por la edad, mamá, no es mi pierna y larga, pero ahí donde la vea ha sido un monstruo. ¡Eso no lo dudo! ¡Sin bromas, profesor! En mi familia siempre hemos sido todas muy artistas. Mucho, mucho. Por eso queremos completar la formación de la niña para dedicarnos al teatro. Las dos. No, una servidora solamente. Mi madre viene de acompañarte. Bueno, yo porque no quiero. Porque arte, temperamente y buen hacer, le sobra. Le sobra, le sobra. ¡Ay, nena! ¡Que no supiera lo de...! ¡Es que no sabe lo de...! ¡Que no lo de...! ¡Que no lo de...! ¡Que no lo de...! Pues me gustaría saber lo de...! Anda, mamá, ponte como el hacer. Pero que no mire. Usted póngase aquí, perdone que le toque. Cuando tú me digas, nena. ¡Ya, mamá, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mire! Los brazos, las piernas... La rehúma. ¡La releche! Anda, mamá. Normalízate. Es inútil. No le recuerdas nada. No, pero yo pensaba... ¿Usted no ha oído hablar de las Diabolinas Sister? No. Las Diabolinas Sister. ¡Déjate, déjate un explicareño! Las Diabolinas Sister. Éramos una servidora. Bueno... Bueno, una servidora y su hermana Paca. Sí, señor. Fantasistas musicales. Bailaban el sitio de Zaragoza sobre un tambor vestidas de soldaditos. ¡Una monada! ¡Uy! Anda, mamá, vamos a demostrárselo. Venga. ¡Ten, ten, 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 ten! También bailaban con la Danza del Fuego, abrazadas a dos guitarras. ¿Tienen guitarras? No, hoy no nos quedan, pero si quiere abrazar el piano... No. Muy gracioso, funciona, pues si usted se lo pierde, y es una pena porque era un número muy fino. ¡Precioso! ¡Muy fino! Estevieron con el número muy fino precioso al extranjero. No, lo pasamos de la categoría amateur. Actuábamos solo en festivales benéficos, pero eso si, con educación y descanso. ¿Con quien? Con educación y descanso. Education relations. Y si usted supiera cómo nos aplaudían y cómo pasábamos la batería. Sobre todo mi tía Paca, un día la pasó tanto que se cayó al foso de la orquesta y acabó con el primer violín. A resultas del trastazo le quedó una cierta cojera, que si bien le daba cierta gracia al andar en el fuerte del baile, se iba a descargar y de comparse. ¿Y dejaron de trabajar? No, a partir de entonces mi tía Paca tocaba el acordeón y mamá bailaba las tardas de Monti en bodas, bautizos y entierros. Sí, pero el número ya no era en misa. Era igual. Se retiraron. Ay, pero qué manía tiene usted con que yo me retire. Mire, lo que ocurrió fue que mi marido no consintió que yo siguiera con mis devaneos artísticos. Pero lo que yo no conseguí en el teatro lo conseguirá mi niña. ¿Cómo la ve usted? Un poco lejos. Acérquese. Voy. Es que iba embalada, profesor. A ver, una posición cualquiera. La quinta, la quinta. Muy bien, puesto perfecto. Me gusta, su niña me gusta. Pues andale usted a mí. Andale a mí. Digo, que a mí me parece que la niña puede llegar. ¿Por dónde empezamos? Por la vara. ¿Cuándo? ¿Usted ahora mismo? ¿Quién, yo? Sí. Por favor, un poco de ejercicio te hará bien. Mira, con esos zapatos, ese vestido. Con los zapatos, el vestido y el monedero a la vara. No, 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 yo me quedo con los zapatos. No me grite, por favor, ¿eh? Si no grito, me gustaría darte clases particulares. ¿Qué hago? Plie. Plie. Eres la más guapa de la academia. Pensamos igual. Voy a enseñarte un paso a dos. ¿Con pololos o sin pololos? Profesor, ojito con la niña, que una de burgos, pero no ciega. Usted calla, señora, ya de una vez. ¿Me quitamos pololos? No, tú me gustas pololos y todo. Dame mano, viene atrás. ¿Qué viene a mí? ¿Qué, señor? Voy. Esto es. Ay, no, no, no. No, 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 esto me lo asusté a mí. ¡A mí me lo asusté! ¡Ay, ay, ay! Ya verás dos segundos que te dejo sola. Cuando lleguemos a casa, ya verás. Señora, yo no puedo con usted. Ay, profesor, yo soy de las que engañan. Parezco gorda. ¡Que lo eres! Cójame por la cintura, sin miedo, profesor. Con decisión, con audacia. Si tengo audacia y decisión, pero no le encuentro la cintura. Eso es el culo. Discúlpela, es que llevo veinte años viuda, ye purgos. ¿Qué te vas a quitar? ¡Los Polonía! No, te vas a quitar a Algonaz. ¿Qué? Te vas a quitar el nombre. ¿Cómo te ama? Conchita Gutiérrez. ¿Tú ves? Conchita Masiara, Larga, Gutiérrez, vulgar. ¿Pero qué dirá tu padre? Nada, hace veinte años que se fue. ¿Y a tu papá le gustaba que tú trabajaras al teatro? No le gustaba mucho, pero eso siempre fue un motivo de discusión. La verdad es que papá y mamá siempre discutían. Lo pasábamos muy bien. Bastaba que yo dijera que no para que él dijera que sí. Sí, sí, mamá decía que sí, papá decía siempre que no. Mamá negaba y papá firmaba y ninguno su brazo de atorcer. Pues discutían todo el santo día sobre el fútbol, la radio o el café. Desde pequeña surgió la contienda, no hubo paz ni siquiera alguna vez. No coincidían ni en la misma cama, y no sé cómo pude yo nacer. Mamá viví tranquila, pues desde que nací. Mamá dice que sí, papá dice que no. Y hace lo que pase en cada día que estoy. Mamá dice que sí, papá dice que no. Que sí, que no, que sí, que no, que no. Que sí, que no, que no, que sí, que no. ¡Qué atrevido! ¡Qué susto me ha dado! Le entrego buenas noticias, doña Caruana. ¿Qué? ¿Vamos a trabajar? Sí, he encontrado trabajo para la niña en el cine. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero en el cine! ¿Dónde está Conchita? Terminando la clase. Cuando se entere, se va a volver loca de alegría. Ay, pero, pero, de verdad, de verdad, en el cine. De algo tenía que servirme en mis influencias. El director de la película es íntimo amigo mío de la tertulia del café comercial. Y me ha prometido darle un buen papel a la leña. ¡No, César! Bueno, bueno, solo hay un pequeño problema. Ay, no me asuste, por favor. ¿Qué ocurra? La niña, que no tiene carnet. ¡Ay, Dios mío! ¿Y si no sé que mi niña está indocumentada? No, mujer indocumentada. Calle, 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 calle. Mire y escuche. Partida de nacimiento legalizada. ¿Qué es esta? Socia del recreativo de Burgos. Carnet de la sección femenina. Y no digamos yo. Mire, así para empezar. Carnet de donante de sangre. Pero con seis cruces. El de terciaria franciscana. El de adoración nocturna. ¿Qué son Burgos con el frío que hace? Se las traen. ¡Ay, este es el de viudés! Ya, y luego ya todas estas... Las otras son facturas sin pagar. ¿Las paga usted? No, 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 no. ¿Le basta? No, me sobran. Todo eso son papeles. Papeles no, señor. Documentos oficiales. Papeles. La niña lo que necesita es el carnet del Sindicato Nacional del Espectáculo. Ay, mira tú por dónde. Ese, precisamente ese, no salta. Te lo tendrá. ¿Con quién hay que hablar? Deje ver a mí. Precisamente todos los miembros del jurado son íntimos amigos míos. Y el próximo domingo se forma un tribunal. Exámenes para artistas noveles. Todos los aspirantes deberán decir su nombre auténtico. Después el seudónimo artístico, caso de tenerlo. Y el título de lo que vayan a ejecutar. Solo podrán presentarse aquellos que lo hayan solicitado y que hayan cumplimentado los impresos número 5, 15, 24, 36, 48, 25, 69, 74, 78, 87, 89, 95 y 99 bis con sus pólizas correspondientes. También deberán haber entregado el certificado de buena conducta extendido por el alcalde de barrio, requisito sin el cual ya se pueden ir largando. El primero. ¡Ya! ¡Hombre! Antoñita Rendueles, nombre artístico, Ana de Boreal. Voy a cantar, Madame Butterfly. Yo me llamo Evaristo Conejero, pero mi nombre... Antoñita Rendueles, nombre artístico, Ana de Boreal. Y yo me llamo Evaristo Conejero, pero mi nombre... Eme el papel y yo te aponte. Dios me llama Evaristo Conejero, pero mi nombre artístico... es Carlos Viana, Rapsoda. Voy a recitar la marcha triunfal. La marcha triunfal de Rubén Darío. Eso. Ya viene el cortejo. Ya rescuellan los clérines cluros. Me equivoqué, me equivoqué. Perdón, perdón. Voy a empezar otra vez. Sí, sí. Yo me llamo Evarista Conejero. No, no, perdón, ya me acordé. Ya viene el cortejo. Ya viene el cortejo. Ya viene el cortejo. Ya viene... El cortejo. El cortejo. Ya viene el cortejo. Viene el cortejo. Pero... Ya viene Ya viene el cortejo. Ya viene el cortejo. Ya hace un rato que viene. Perdón, perdón. Me puedo retirar. Retirado. Próximo. Oiga, para el otro lado. De lado ahora. Para allá. Yo me llamo Luisito Gil. Nombre artístico. Polvorilla. Y soy pedrigistr... 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 Ilusionista. Es más fácil, ¿verdad? Empiezo. Pedrigistr... 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 ¡Ah! 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 ¡Ay, Maruja! ¡No tires! ¡Que me la arrancas, bestia! ¡Ay, Maruja! ¡No es... ¡Bestia! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah, Leo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora se abre la caja roja! Y dentro tiene que haber unas flores de papil... ¡A lo mejor esta tarde hay algo más! ¡Ah! ¡A flores de papil! Seguidamente y a continuación... les voy a ofrecer otro número al igual de bonito y arriesgado el sombrero negro de praga este es el sombrero negro dentro no hay nada como pueden ver en unos instantes estas manos sacaran del sombrero unos pañuelos de gasa natural de todos los colores la marujita que poner el negro el primero y por qué si no terminaron como que no eso está acabado no está acabado solo ha sido un pellizquito mire usted para allá yo la maruja próximo próximo da igual otro bueno señor no da igual próximo que próxima ya viste lo que son las cosas conchita gutiérrez nombre artístico lucrecia conti voy a ejecutar tú eres mi mario de quintero león y quiroga por quien quiera en la cabeza cuando llegas a la mesa sin mirarme cara a cara que gavila donde está como si un remordimiento te amargará el pensamiento y un delito me ocultará que no puedes confesar que te pasa de alma mía que desprecias la comida y te está asomando el llanto sin motivo ni razón y te pones amarillo cuando miras el cuchillo como si te diera espanto de una mala tentación toma tu copita tu cigarro puro anda y que te mire la niña bonita te tengo seguro que si ayer viniste casi amaneciendo fue por los amigos que te y que te mire la niña bonita tu eres mi marido y que te mire la niña bonita te mire la foca si hay que hacer de foca se hace mamá no se preocupe doña carolina la niña no va a trabajar en el circo no sino en el cine en el cine no se preocupe doña carolina la niña bonita no se preocupe doña carolina la niña bonita a todas horas yo por charlón me dejo seducir pues me hace de reír me vuelve loca que la aramón pila del río Ramón no barro que besando es un tío y duclas es un hombre cañón vaya gacho que está jamón pa' un tropezón con don mix con charlo con raquel ay manuela te vas a arruinar es natural anda y deja de tanto soñar es mejor que el taller de planchar tienes manuela te está en el cine a toda la clientela es mucha tela la que en el cine gasta la manuela anda manuela dedícate lo mismo que tu abuela a planchar a planchar y así no me dirán llamándome que soy la Greta Garbo en chamberí y vos a mí si tienes manuela tienes manuela desatendida toda la clientela hola chicos escúchate la la que en el cine gasta la manuela anda anda manda manuela dedícate lo mismo que tu abuela a planchar y así no me dirán por todo por todo tan feliz que soy feliz cuidad cuidad don césar pise con el izquierdo entremos con buen pie en el cine ¿Estás nerviosa? ¿Quién yo? Nerviosísima Bueno, pues mira, nada, 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 nada ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto? 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 No te preocupes, el papel es tuyo Muy bien Oiga, oiga, el director por dónde cae ¿El director? Eso no lo sabe nadie Ya, ¿y el ayudante? El ayudante allí A la de acá ¿Qué tengo que hacer? Déjame la de aquí Oiga, ¿es usted el ayudante? Sí, ¿qué pasa? No, vengo por lo de la prueba ¿Usted la prueba? No, 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 vengo con mi representada A ver, Lucrecia Conti Joda, qué nombre Oiga, me lo cambio Tengo el repertorio, no se preocupen No, 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 por mí perfecto ¿Qué fue con el papel? ¿Qué papel habla? Quiero saber quién sois en la película Bueno, a ver si se cree que los que hacemos películas nos enteramos de algo ¿A qué se enteran? No, 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 no No se enteran nada Aquí se rueda Y luego el director lo pega como le da la gana Eso sí, lo pegan, lo pegan, lo pegan Lo pegan, lo pegan, lo pegan Y que tienta graciosa ¿Eh? Y que poco sexy Y gale con el sexy Pero bueno, ustedes han equivocado en películas ¿Ah, sí, por qué? Y es que me mando a dar la risa Oiga, oiga, ¿por qué le hacemos tanta gracia? Porque dentro de un minuto empieza la prueba Sí, ¿qué? Estás sin vestir, sin maquillar Un poquito Y encima que eres un guión Para estudiar, sí, señor Te llamo Ángel y Puerta Oiga usted, me ha insultado este señor No, no, perdón Eso me pasa por no venir con mi madre No, no, perdón Usted no tiene carácter ¿Cómo, qué, qué, qué? Que yo no tengo carácter Que yo no tengo carácter A ver, a ver, a ver ¡Esto ya! Luego hablaré con usted Uy, pues vaya un carácter Qué susto nos ha dado a todos Vamos a que te arreglen Que me van a arreglar, que me van a arreglar No vengo ya arregladita Nada, ponerte colorete, colorete Ah, bueno, colorete, colorete, bueno Oiga, no te arreglarán a las chicas Por aquí, al compañero Vamos, María No, usted, no Ella sola ¿Yo sola? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Nada, nada, colorete, colorete No, colorete, colorete, bueno Oiga, no me toques Para poner colorete no hay que tocar Las manos izquierdas Venga, quedamos retrasados Las pruebas ¿Qué pruebas tocan hoy? La chica del burdel Pero, idiota, tú tienes que la censura me corte la escena En España no hay burdeles Solo bares dudosos Sabrá lo de mi mujer ¿Pero quién es este tío? Ni idea Buenos días Anda, dile que el papel del tonto al pueblo ya está dado Señor ¿Pero cómo? ¿Es que no se acuerda usted de mí? Está claro que no Pues nos presentaron la tertulia del café comercial ¿Qué has dado el ticto? ¿Dónde? En el café ¿Quién tiene el café, director? ¡Los nombran! ¡Que no puedo dar café! ¡Que me pongo nervioso! No, pues nos presentó un periodista Aquí don Antonio Mora, director de cine Aquí don Céjar, un tío muy simpático Que representa a un faquil ¿Para qué quiero dar un faquil? Ah, pues usted lo del faquil le hizo mucha gracia Ah, no, no, no A mí los faquiles me sacan del quicio ¡Saquen el quicio! ¡Anaulio! ¡Anaulio! ¡Aquí ha ganado! ¡Y tú sueltas! ¡Quién el paquil de aquí! ¡Cuál es aquí hombre! ¡Silencio! ¡Para Tania! Aquí está ¿Con cuál empezamos? Yo qué sé Déjame que piense Vas a dar el golpe ¿Usted cree? Como tú ninguna ¿Usted cree? ¡Silencio! ¡Estoy pensando! ¿Usted cree? ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué cara tiene este señor! ¡Qué miedo me da! ¿Quién es? ¡Ey yo! ¡A la fila con las demás! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡A la fila que me voy con las demás! ¡Sí, señor! ¡Coño! ¡Si parecemos ya mesas! ¡Pero tú la mejor! ¿Usted cree? Sí Hombre, lo que ha llegado a última va a ser la primera ¿Ah, sí? Pues dígame ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿De dónde voy? ¿A dónde vengo? Quiero saber la psicología del personaje ¿Qué fuentes ha bebido para inspirarse? Quiero saber cómo se llama esta señora o señorita o lo que sea Dígame algo ¿Tú te crees que estás en la escuela de cine? No, no lo estoy, verdad ¡Arre, alquicio! Sí, señor alquicio ¿Y qué hago? Nada, absolutamente nada Te pones ahí a esperar Muy bien, sí, sí Ahora, eso sí Tienes que estarmos sesis Pero, ¿qué manía tienen con el sexy en esta profesión? Ya ¡No podemos empezar! ¿Qué? ¡Puesta el galán! ¡Jorge! ¡Ya voy! ¡No se da la ni ese de rayas que es! ¡Doctor! ¡Pardo, dos o! Primera toma ¡Acción, Jorge! ¡Quita! ¡Quita! ¡Qué detalle del peine! ¡Qué detalle! ¡Oye! ¡Vorta! ¡Mamá, pero por qué me ha quedado una bolsetada antes el señor que me ha volteado la cara! ¿Y qué querías que te diera? ¡Un beso! ¡Fuera, tío, hombre! ¡Vorta! ¡Son unas burras y unas viciosas! ¡Viene la que las pesa el galán namás! ¡Verdad! ¡Bordel, dudoso, segunda toma! ¡Que no hay burdeles! ¡Acción, Jorge! Natural, natural como sea. ¡A la base! ¡A la base para acá! ¡A la base! ¡Vorta! ¡A la base! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues eso sí que no, me insultan, me pegan, me hacen de todo, eso sí que no. Acción, Jorge. Naturalmente, el director no se echó con cajas de estemplada. Bueno, la niña tuvo la culpa por no haberme dejado hablar a mí. Reconozco que la pobre estaba un poco harta, porque las últimas veces no me había informado demasiado bien. Y ha sido una pena, ¿eh? Porque la niña vale mucho. Estoy seguro de que si el histérico de don Antonio, en lugar de despedirla, la contrata y le da una oportunidad, hubiera acabado siendo la protagonista de la película. ¡Ujuy! ¿Y cómo hubiera estado ella cantando el paso doble? ¡Gracias! 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 Que la policía te ha telefoneado para decirme que la niña está contratada. ¿Está seguro que también no hay pruebas? ¡No la contratarán sin pruebas! ¡El Duque le tiene confianza a Fernandito! Ese aristócrata, es el empresario, ¿es el empresario? ¿Cómo está el espectáculo tan aristocrático y tan distinguido? ¡España trono y tronido! ¡Ah! ¡Mi hija de folclórica! ¡Pero si es de Burgos! ¡¿Qué? ¡Si da mil a su padre, que en gloria esté! ¡En la gloria vamos a todos a estar trabajando con José María de Vargas y deguevia! Ah, buenas tardes. ¿Lo de siempre? Sí, claro, lo de siempre. ¿Qué voy a hacer? Ah, bueno, chico, oye, lo de siempre y un chinchón. Hoy paga doña Carolina. Hoy y todos los días, encima chinchón. ¿Y a qué se deben de discusar? Hemos contratado a la niña. ¡Enhorabuena! Eso está por ver. ¿Dónde te gusta? En el espectáculo España, trono y tronío. ¡No! Con el duque Andalú. Sí, sí, sí. ¿Qué me dices? Claro, porque allí... Allí, doña Carolina, allí. Allí viene. Allí viene el duque. Allí, doña Carolina, tú sonrías. ¡Ay, basta! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gurbay, Gurbay! ¡Sancre, Uber y Mar! ¡Ay, qué graciosos son los extranjeros! Pero hay que ver los damativos que van vestidos. Eso se conoce que no tiene una madre que le diga ¡Joni, no te pongas así para salir a la calle! ¡Mi arma que va a hacer ridículo! A mí no me gustaría ser extranjero. ¡Duque! ¿Qué? ¡Duque! ¡Ay, cómo están ustedes! ¿Están ustedes bien? Yo de Salud Divino, gracias a Dios. Y muy contento y muy feliz de saludar a este público, tan expresivo que tanto me quiere y al que tanto quiero. Digo, viva España. ¡Mira! El duque, claro. Bueno, mire, nosotros estamos muy contentos. ¡No lo van a estar! Ustedes están contentos, dos y contentos, y el mundo entero está contento con el espectáculo España, trono y tronío. ¡Coño, qué buena estampa tengo! Lo mejor de lo mejor, un espectáculo que no se puede aguantar. ¡Claro, cómo! Es que le voy a decir una cosa. ¿El qué? La niña está muy contenta. La niña. Eso está eso. Usted mete a la niña y yo le dedico mi afoton dedicada con un autobiógrafo. ¡Eh! Pues con Dios, señora, a sus pies. Digo, viva España. ¡Ay, qué arte! ¡Qué arte! ¿Qué le parece nuestro nuevo empresario? ¡Doña Carolina! Muy sencillo y muy discreto su aristócrata. ¿Verdad que sí? ¡Y una mierda! ¡Uuuh! ¡Y una mierda! Música 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 Digo, claro, sí, claro, es perfecto. Mira usted, señora. En este número solo interesa la parte superior de la niña, aunque la inferior también es superior. ¿Pero cómo, si no se le van a ver las piernas? En este número la niña no tiene piernas. Ni que mi niña fuera una sirena. Ay, mamá, no diga de esa abolición, ¿es verdad usted? De ego. ¿Y tú por qué hablas así si eres de burgos? Eso digo yo. ¿Y tú, Fernandito, de dónde has sacado ese acento andaluz? Del trabajo, don César. Todo sea por el arte, mamá. Este es un espectáculo folórico. Ya hay que ponerse a tono, ¿verdad usted? Digo. Ole. Y si vamos a trabajar mucho tiempo en España, tronitronío, ya puede empezar de sí o su mi arma, mala puñalatepegue, ni tela marinera, ¿verdad usted? Digo. Ole. Escusa, Carmelilla, siéntate que ya va a empezar. ¿Y quién es Carmelilla? Tu niña, mamá. Ahora me llamo Carmelilla Dermonte. Me han cambiado el nombre porque lo de Lucrecia Conti sonaba marca de sujetador. Sí, verdad. ¿Y a todo esto, mi arma, qué hago ya en este cuadro? No, ponerte así, de perfil. Puede tocar las castañuelas. Y la esana a la calle, claro. Que mi niña ha sido la primera en la academia. Y aunque le hayan dado un Oscar, señora, comprenderán ustedes de vosotros que mientras recita arduo, que no le hace ruido a la niña. Pero algo tendré que hacer, es saborío. Ponerte así, es recite tu excusa. Vamos, de múa. De oyente. ¿Y qué cara pongo? Pues está, en la gloria, hija. ¿Qué cara pongo? Monísima, así. Monísima. O sea, la veis caracol, que es que parece que se la ha caído de un tejado. No te preocupes. Ya traigo yo un menino de respuesta. Ay, a ver si hay suerte. Y el duque no nota que hemos cambiado. Hasta el Cromonte del Río, por Carmelilla del Monte. ¿Vendidora? ¿Teló? ¿Vas a visitar el camerino? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Olé. Ahí está. Pintores no la pintan, vaya mañana, ¿verdad usted? Digo. Olé. Olé. Bueno, ya estamos todos callados. Empieza que nos van a cerrar el metro. Salud. Gracias. De nada. Diego. Olé. Me lo dijeron ayer a Lengua de Dolevino, que te casaste a su mes y me quedé tan tranquilo. Mira que ese de mí que es obvio, ¿eh? No tienes el o ni nada, ¿verdad usted? Digo. Olé. Y no de pegarme un tiro, ni tierras maldiciones, ni apedrear con suspiro o vivir yo de sus barricones. Me parece muy bien que es una cosa muy fea romper distaleta mayor como Eva, ¿no usted? Oiga. Digo. Olé. ¿Que te has casado? Sí, señor. Buena suerte. Gracias. Vive cien años contenta. Y a la hora de la muerte, Dios, no te lo tenga en cuenta. ¿Qué me va a tener? ¿Qué me va a tener? ¿Si es un santo? ¿Qué me va a tener, verdad usted? Ego. Olé. Que si al pie de las hartas de mi nombre se te olvidó. Por completo, se me olvidó por completo. No recuerdo nada. Por la gloria de mi madre, que no te acuerdo, rencor. Me parece muy bien que es una cosa muy fea ser recorosa, ¿verdad usted? Ego. Olé. ¡Eso es un santo! Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante. Nada, no es nada este pobre señor que pena me da. Hay que ver, hay que ver, ¿verdad usted? Ego. Olé. ¡Eso es un santo! Ego. Soy el que más te ha querido. Con eso... ¿Qué? ¿Qué? Hijo, por Dios, que suspenses, ¿qué? Oiga, que me voy a quedar raro con el aire. Con eso tengo bastante. Decidado, que mancha por número. ¡Ay! Pero ¿dónde estará esta chiquilla? Va a llegar tarde y el duque, que la tienes pila de Dios, que bárbaro fue, que te lo... Doña Carolina, ¿dónde está la niña? Ahora viene, estábamos merendando. Siempre va a hacer lo mismo. Estaba merendando. Sí, ya me lo dio tu madre. Digo. Después de tres meses de espectáculo, ya va haciendo hora que te enteres cuándo tienes que llegar. Mira, estoy de España tronitronío hasta la raíz del pelo, ¿sabes? Tampoco es eso, hija mía. Tampoco todo el monte Sorégaro y donde sarta la cabra sarta la chiva, digo. ¿Pero qué dices, mamá? La culpa es tuya. Me dijiste que me pusiera tono y me he puesto. Y como voy de camerino en camerino, se me ha pegado el de sí de la bailadora, digo. Pues no te digo cómo tengan tus vecinas de Burgos, te repudian. No me importa. Mira, niña, súbete la escalera. Sí, ya voy. Mira, mamá, mira cómo subo en la profesión. Ay, hija, hija, ¿cómo llevas el clavel y el caracol? Ni estrellita casa. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué cosa? Dime. Múa, ¿eh? Y no hable, que menudo organizaste el primer día. ¿Quién, yo? Sí, tú, tú. Y no te muevas. ¿Qué dices tú? Que cuando él actúa te mueve. ¿Quién, yo? Tú, que te pegas cada abanicaso. El que se pega cada capazo, que se caga el monario, es él. Bueno, tú, chitón. Eso, múa y en transe. Y en la gloria, rezala. ¡Tela, tela marinera! ¡Viva la mare que te ha parido, sí, señor! ¡Viva España! ¡Vale, mamá! Había una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que la rosa envidiaba Con la noche, con la luna en el río se han somado ¡Ay corazón, qué bonita mi novia! ¡Ay corazón, han somado la ventana! ¡Ay, ay, ay! ¡No me mires en el río! ¡Ay, ay, ay! ¡Niña de mi corazón! ¡Porque tengo niña, pero sé! ¡Quiereme tú! ¡Quiereme tú! ¡Niña de mi corazón! ¡Niña de mi corazón! ¡Le, le, 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 le! ¡No! Mientras Duque canta aquí no folle ni un suspiro Ni uno solo Regidor, mañana me pone la lechuza en la ventana Pero descachola Oiga, me ha llamado lechuza, yo estoy un loro Un loro, yo la gato Mira que te lo dije, nada de castañuela Sí, hombre, sí, me voy, me voy Hasta sin cobrar la nómina ¡Azú, qué contradicción! Y tú deja de hablar en andaluz Estoy harta de pasarme la vida entre rejas Como si fuera una presa Libre, quiero ser libre Nos vamos ¿A dónde? Al Teatro Español ¿Qué? En noviembre debutamos con el Tenorio ¿El Tenorio? Tenorio, hija mía Enverso Enverso La ilusión de mi vida Claro, sabía yo Ay, nena, nena Ay, qué bien, mamá Bueno, mira, yo te pondré el papel No, si no hace falta, me lo sé No ve que soy de Burgos Es una buena razón, mira Vas a estar monísima Cuando te encuentres de pronto ¡Otra reja! Valor, hija ¡Ánimo! Así no llegaré nunca a nada, mamá Hasta que no triunfe en Carabanchel ¿Qué queréis, buen caballero? Quiero ¿Qué queréis? Vamos a ver 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 y que veréis a esta hora A tu señora Digo, si da algo en mal hora ¿A quién pensáis que vive aquí? Doña Ana de Pantoja Y quiero ver a tu señora ¿Sabéis qué casa Doña Ana? Sí, mañana ¿Y ha de ser tan infiel ya? Sí será Pues no es de Don Luis Mejía ¡Ca, otro día! Hoy no es mañana, Lucía Yo he de estar hoy con Doña Ana Y si se casa mañana Mañana será otro día Ahí va Estaba visto Que yo no había nacido Para estar entre rejas Antes de que me despidieran Me marché Pero ni mis grandes éxitos En el cine, en el folclor En la comedia Me hicieron cambiar de opinión Seguía siendo aquella muchachita Que soñaba con triunfar En el espejo de mi habitación Flotaba una chiquilla en camisón En vez de preocuparse de jugar Le daba solamente Por soñar Esa niña en las nubes era yo Y pelicaba con toda la razón Que hay dos clases de gente Nada más Los artistas Y todos los demás Sacaba ropa vieja del baú y me vestía como en Hollywood Me hartaba de cantar, de bailar O de ensayar la escena del sofá Me ponía zapatos de tacón Me ponía zapatos de tacón Me plantaba en las trenzas una flor Me pintaba en las trenzas una flor Me pintaba en las trenzas una flor Y buscaba el valor para decir Mamá, quiero ser artista Oh mamá, ser protagonista Mamá, con pieles o harapos Con tantas estapos De estrella solista que hace suspirar Mamá, quiero ser famosa Oh mamá, ser la más hermosa Firmar talonarios y en el escenario pisar a diario Alfombras de rosas Mamá, por favor, compréndeme Quiero ser artista En el silencio de mi habitación Volcaba en la almohada mi ilusión Mi nombre luciría como un sol Con niños caprichosos de león Y un buen día tomé la decisión De llevar hasta el fin mi vocación Y dispuesta al partir yo por mi fe Estas cuatro palabras pronuncié Mamá, quiero ser artista Oh mamá, ser protagonista Con pieles o harapos Con tantas estapos De estrella solista que hace suspirar Mamá, quiero ser famosa Oh mamá, ser la más hermosa Firmar talonarios y en el escenario Pisar a diario Alfombras de rosas Mamá, por favor, compréndeme Quiero ser artista Mamá, por favor, compréndeme Mamá, por favor, compréndeme Amén, abuelo, compréndeme entliché Certo para mi Cosas de recadero Chicara, por favor, compréndeme Lis Curtaz Anaca armour Es Fer js Ang Quiero ser artista, quiero ser artista, artista Mamá, mamá, es inevitable, quiero ser artista Y como la revista estaba de moda, una vez más intenté cambiar de género Y probar suerte en la pasadela La pasadela se llena siempre de un millón de notas y un millón de estrellas La pasadela es un desfile de luces, de chicas, de plumas y sedas Si tú la pisas podrás reír y tus problemas los dejarás atrás La pasadela es como un puente lleno de sonrisas, guiños y promesas La pasadela es un camino lleno de miradas, risas y sorpresas Es tan fantástica, tan mágica Que acerca en un vuelo así Mi... 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 Es un camino lleno de guiadas y sorpresas Es la fantasía, la magra, que acerques nuevas Y mi canción Trajes, maquillajes y color Trajes que deslumbran por su gracia Graja, caras que reflejan buen humor Arte, disciplina y elegancia Trajes que se mueven al compás Ritos y piruetas de la danza Júbilo, alegría y diversión En una brillante extravagantía La pasarela Se llena siempre de un sitio de notas y de estrellas La pasarela Es un desfile de luces, de plumas y de sedas Si tú la pisas podrás reír Y tus problemas los dejarás Atrás La pasarela Es como un puente lleno de sonrisa y francesa La pasarela La pasarela Es un camino lleno de brindad Y tus sorpresas Es la fantástica La fantástica Que apenas un poema de a ti Con la mayor ilusión Toda la nota de mi canción En una brillante extravagantía En una brillante extravagantía En una brillante extravagantía En una brillante extravagantía Hay un amigo En una brillante extravagantía Cada Dafür ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Menos mal que se enteró que el pobrecito, además de mí, opera mariquita. Y así pude dejar el albornoz en casa. Sus temores son infundados, mi querida amiga. La revista es hoy en día un género muy bien visto, hasta por las señoras. Y la compañera que tengo la suerte de estar recomendados. La formalidad y el buen gusto son normas. Es un paso más en mi carrera, mamá. Con un poco de suerte ya verás como enseguida dejó el coro. Quizá tengas razón, pero ¿qué quieres? No puedo apartar de mi pensamiento la pasarela. La maldita pasarela. Pero no se preocupe, es muy ancha y no hay peligro de que se caigan. No es eso lo que le preocupa a don César, ¿verdad, mamá? Verdad. Le angustia pensar que los espectadores de la primera fila puedan mirarme a sus anchas las piernas y el popó. Es que la carne es débil. Y el chocolate espeso, mamá. Venga, no se preocupe, doña Carolina. Estamos aquí los dos para vigilar a la niña. No te importa que lo jure. Estoy más vigilada que la aduana de Andorra. No te preocupes. Bien, tienes que ser una estrella. Lo seré. Y casarte con todo un hombre. Se casará. Eso ya me parece más difícil porque aparte de usted no puedo hablar con ninguno. Cha-cha-cha-chan, cha-chan. Nadie en nuestra familia dio nunca que hablar nada. Pues a este paso se quedarán todos mudos. Sí, gracias. Ay, espera usted. Venimos por lo de la prueba. Lo siento, no necesitamos característica en Héctor Cómico. Solo buscamos chicas parejas. Oiga, oiga, oiga. Sí, precisamente por eso estamos aquí. ¿Quién? Usted en el coro. Usted es tonto y además no ve. No, no, no. Venimos por la niña. Mire que mona y que formal. Ay, mamá. Es otra cosa. Además tenemos aquí un amigo que nos va a recomendar. Ah, sí. ¿Quién? Sí, don Francisco Valdivieso. ¿Quién? Don Francisco Valdivieso, trabaja aquí. Francisco, Francisco... ¡No le conoce! ¡Paco, no le conoce! ¡Ay, le conoce, le conoce! Ah, pero esa es una recomendación muy importante. ¿Usted cree? No lo dude. Paco... Soy don Francisco. Perdón. Don Francisco tiene mucha influencia con la señora. ¿Usted cree que le gustaré? Sí. ¿Estoy mona? ¿Y sexy? Sí. Mira tú por dónde. Ya lo he conseguido. Bueno, esperen aquí que yo voy a buscarle. ¡Don Francisco! A mí me parece que nos está tomando el pelo. Yo creo que sí. En cuanto me vea se acordará de mí. Y estoy seguro de que nos hará este favor. Esperemos que esta vez acierte, porque usted compra un circo y le crecen los enanos. ¡Don Francisco, visita! ¡No, de verdad, mamá! ¿Te preguntaban por mí? Sí, el señor. Soy yo, Paquito. ¿Te acuerdas de mí? No me voy a olvidar. Desde aquella noche en Zaragoza no dejo de acordarme de usted. Claro, claro. De usted y de su padre. ¡Ay, padre! Ha dicho padre. ¿No se acuerda que me dejó colgar un poco sin un duro para pagar la pensión y volver a Madrid? Bueno, uno hace tantas turnes que la verdad... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ven de aquí! Que la culpa es nuestra. Don César solo quería ayudarme. ¿Y tú qué? ¿Vienes a la prueba? ¿Cómo que voy a venir? Siempre. No pude contenerla. No te preocupes. Te perdonamos. Oye. Oye, ¿tienes influencia? ¿Yo? Sí. Se apenas ha hablado un par de veces con la señora. Lo que me suponía. ¿Es usted capaz de encontrar la aguja del pajar en la rojita? Llama a la chica. Es que es la señora. La señora, mamá, la señora. ¿Cómo viene? La señora. La prueba. Para mí, conmigo. ¿Y recomendado? No se preocupe, yo los he hecho. Ustedes dos, fuera del cenario que va a empezar la prueba. Usted diga, Paquito, confío en ti. Confiamos en usted. Oye, que yo no tengo enchufes. No te preocupes. Para mí, esto es pan comido. Así me gusta. Estoy seguro que te vas a quedar. Pues así nos vemos más a menudo, ¿no te parece? ¿Conchita? Con este tampoco, ¿verdad? Tampoco. ¿De acuerdo? Hola, buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Venga, para él. Hola, buenas, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuenta, cortina. Valor, hija, valora, acuérdate del fin y que me cuena la guerra, mamá. Anda, cuente junto a las otras chicas, ¿eh? Sí, señor, lo que usted diga. Estuve saliendo con él toda la feria de pamronas. Siete días y siete noches. ¿Y la última noche? ¿Sabes lo que le dije? No. Pues le dije, tú eres casado. Y el día se puso rojo, rojo como el pañuelo que llevaba el cuello. Como que era casado. Claro. Es que yo tengo una vista. El que a ti te la dé. Eso es muy gracioso. A mí me pasó también con otra compañera. Oye, me dejáis jugar con vosotras un ratito. Quiero ser amiguita vuestra, no puedo. Oye, tú eres nueva, ¿verdad, guapa? En la revista sí, pero he trabajado en el cine, en el folklor, en la comedia. He hecho autos sacramentales con Tamayo con una lanza cuando iba por Burgos. Además, desde que... Venga, ronena. No te he pedido la biografía. Joder, con la sabelo todo. Pero aquí hace falta bailar, guapa. Eso es lo mío, rica. Sí, vaya lengua tan jovencita. Oye, ¿vienes preparada? ¿Preparada para qué? No sabes la costumbre. ¿La costumbre? ¿Qué costumbre? Sí, verás. A ver. No. Sí. Cuárdate prisa. Gracias. Qué buenas compañeras vamos a hacer y qué bien nos vamos a llevar. Venga, amigos. Señora. Sí, ya hay poneros en fila. Bendito. ¿Están todas? Sí, señora. Entonces vamos a empezar. Que se acerquen a la tibia. Sí, bien. Acérquense. Muy bien. Maldito, ¿pero qué haces esa piba, che? Sí, señor. Perdón. Disculpa, la... ¿No son nuevas? Pues sí. Sí, señora. Otra vez las piernas. Ay, Dios mío. ¿Hasta arriba? Claro, che. A ver. ¿Sigo? No, está bien. Muy bien. No, no. ¿No tengo que enseñar nada más? No se falta. Gracias, menos mal. Ya puro estaba pasando, de verdad. Qué vergüenza. ¿Pero qué te pasa? Nada, verá, es que como soy novata en la revista, una compañera me ha querido gastar una broma. Me ha dicho que me tenía que quitar el lidero y como no me daba tiempo... No, no hagas caso, che. Ya. ¿Cómo te llamas? Como llamar, me llamo Conchita. Pero me han llamado también Lucrecia, Carmelilla. A mí me parece que para la revista un hombre sencillo sería Greta Teidor. Ay, pero qué macana, qué fantasía que en las españolas. Tú te llamarás Conchita. ¿Conchita? Pero en esa algo en los ojos que ha de gustar al público. Te lo digo yo, que si algo de esto... Bueno, algo no. Todo. Gracias. ¿Baila? Sí, señora, baila de todo. He ido a una academia de pequeña. Además, la admiro muchísimo. Cuando usted iba por Burgos, yo pasaba al camerino a saludarla. ¿Era usted muy mayor? Bueno, usted siempre ha sido muy mayor para todos, la verdad. Y yo le cantaba aquello de... Porque en tu tierra todo es un encanto. Porque, porque, se maravilla... Porque está bien ahí, te lo pido. El hambre que da esa altura. Decíame, el trito que he dicho que te quede. Gracias, de verdad. Estoy muy contenta. ¿Vos sabéis que os tenéis que bañar todos los días, no? Tú y todas. Claro. El trito, como en la carrilla que en mi compañía todo se higiene. Sí, señora, me bañaré todos los días. Me han faltado más con tal de trabajar. Ahí está con... ¿Pero dónde vas, loca? Ay, lo siento. ¿Un tropezón? Cualquiera da en la vida. Oye, es que ustedes no han tropezado nunca. Con una maravilla, como usted, poquitas veces. Gracias, señora. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. ¿Te gusta? Mucho. El tropezón, el tropezón. Da mucha risa, te apeliza cuando das un tropezón. El tropezón, el tropezón. ¿Cuántos maridos hay que andar un tropezón? El tropezón, el tropezón. Da mucha risa, te apeliza cuando das un tropezón. El tropezón, el tropezón. ¿Cuántos maridos hay que andar un tropezón? Un tropezón lo puede dar cualquier señor. Por contemplar el caminar de una mujer. Por eso debe ser prudente y no mirar. Porque es difícil tropezar y no caer. Un tropezón sentimental se puede dar sin que padezca por el susto del corazón. Un menerito por aquí, un menerito por allá, otro pasito por aquí. Pero cuidado sin tropezar que si tropiezas una vez tengo que es justo el tropezón. Báilalo, sí, báilalo, sí, báilalo ya. Un menerito por aquí, un menerito por allá, otro pasito por aquí. Pero cuidado sin tropezar que si tropiezas una vez le coges justo el tropezón. Báilalo, sí, báilalo, sí, báilalo ya. El tropezón, el tropezón. El tropezón, el tropezón. El tropezón, el tropezón. El tropezón, el tropezón. Celia me eligió. Y aquí me tienen, intentando llegar a ser algún día estrella. Concha, por favor. Llevo ya más... ¿Qué? El abrigo. Ah, no, muchas gracias, Ignacio. De acuerdo. Llevo ya más de un año en esta conferencia. Hijo, por Dios, perdón, que había un clavo ahí. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Llevo ya más de un año en esta compañía y puedo asegurarles que al principio lo pasé fatal. ¿Se imaginan ustedes a una muchachita de Burgos andando por una pasarela delante de tanta gente y más desvestida que en una playa? Bueno, el primer día, si no llega a ser por una compañera, me trago el bombo. Pero todo sea por el arte. Mi madre, con ayuda de don César, seguía siendo una carcelera feroz. Únicamente si se trataba de un señor mayor. Pero eso sí, persona importante y formal, me permitía hablar con él. Naturalmente, yo no era partidaria de los candidatos de mi madre. A mí los que me gustaban eran los jóvenes. Pero en ese caso, y vaya usted a saber por qué, la que no era partidaria era mi madre. Y no les cuento si el candidato era un estudiante. Los estudiantes eran para mi madre como los basones para el gobierno. Y no lo entiendo, me refiero a los estudiantes, claro, porque había cada uno que... Pero ella lo hacía todo con su mejor intención y con el deseo de que su niña llegase a ser algún día estrella. Pero como seguía pegada a mí como un parchezor Virginia, la única manera de conectar con alguien menor de 50 años era en el teatro. El galán, que era guapísimo, apenas se fijaba en las vicedibles y los boys, bueno, los boys más bien no eran partidarios, ustedes ya me entienden, ¿verdad? Unos y otros no, ¿eh? Los de aquí son todos partidarios, desde luego. No, de verdad. Total, que un día me di cuenta de que Paco el Eléctrico no me quitaba los ojos de encima y que cuando le tocaban el cañón, el cañón es el foco, ¿eh? No vayan a pensar otra cosa. Procuraba, antes de llegar a Celia y sin que ella se diese cuenta, pararse un poquito en una servidora. Y como una es muy agradecida, iniciamos unas cortas relaciones. Y digo cortas porque apenas nos podíamos ver entre número y número, pero que me permitieron saber cómo besan los españoles. Y les aseguro que besan muy bien. Porque el reflejo de tus ojos pudiera disfrutar Cuando tus labios y mis labios llegarán a chocar De dar mil vidas que tuviera, sería yo capaz. En mi boca ya no hay risa, ni en mis ojos hay fulgor. Para mí son solo sueños, los sueños de amor. Ni el rosal me dan sus flores, ni la flor me da su olor, Ni la alondra cuando canta, canta mi dolor. Con tal fuerza yo sabré quererte, que a tus ojos volverá el fulgor. En tus labios nacerá la risa, su amor te dará la alondra y la flor. Si en mi boca hubiera risa, ni en mis ojos ilusión, Fueran mis sueños más bellos, los sueños de amor. No. 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 Música Con tan fuerza yo sabré quererte Que a tus ojos volverá el pulgón En tus labios nacerá la risa Su amor te dará la lombra y la flor Si en mi boca hubiera risa Y en mis ojos ilusión Fueran mis sueños más bellos Los sueños de amor Fueran mis sueños más bellos Pero que duró muy poco Lo mismo que mi relación con Paco el eléctrico Que terminó cuando dejé la compañía De celi y me fui con otra de turné ¿Qué les voy a contar de las turnés? Cuando viajábamos en autobús Como el autobús era tan pequeño A las nuevas nos subían a la vaca Y nos ataban a los decorados para no caernos Y no les cuento si el viaje era en tren La de tablas que ha tenido que soportar mi... Bueno, un día que ya no podía más Acompañada por mi madre me enfrenté con don Julio, el empresario ¿Y saben lo que me contestó? Mire señorita, los trenes en los que usted y su señora madre tienen la suerte de viajar Son muy apreciados fuera de España Hay turistas que vienen a nuestro país Solo para conocerlos y sacar sus fotografías Nos quedamos mudas Solo le faltó decirnos Que nosotras éramos los más sólidos pilares del Ministerio de Información y Turismo Pero a pesar de los autobuses, los trenes, los empresarios Y las escasas 50 pesetas que ganaba Yo seguía adelante pensando que algo tenía que suceder Y que algún día se haría realidad la ilusión de mi vida Chicos, estalló la cara en el caberino de la Pantera ¿Habéis oído? Ya decía yo que tenía que llegar Llegó y eso que don Julio ha tardado lo suyo en enterarse ¿Enterado? Enterado y listo y listo, los ha cogido en plena actuación Y hace varios días que don Julio se dio cuenta de que mientras él actuaba El bombero desaparecía del escenario Por más aprisa que llevaba la escena Cuando llegaba el cabrino de la VED El bombero ya había prestado sus servicios Y la Pantera con cara de elefanta satisfecha Ya estaba sola vistiéndose de horchadera Pero oye, el bombero ha debido tener alguna dificultad con la manguera Y ha tardado más de lo previsto en apagar el fuego de la Pantera ¿Verdad? Don Julio casó al bombero con los pantalones caídos Oye, tuve el casco puesto y la manguera en el duelo Pero el hermoso cuerpo del delito ¡Que será el término de la Pantera! Para lo que le vas a ir en este diastro No vuelve a usarla Pero entonces no podemos continuar ¿Por qué no? Nosotros estamos preparados Sí, pero la VED no La Pantera dice que nos sigue, nos sigue y nos sigue Y que se viste a la ocho a tela la madre de don Julio ¿Y qué dijo don Julio? ¡Fama! ¿Y por su madre? A la Pantera, don Julio ¿Cómo va a ser a su madre? Bueno, bueno, bueno Pero entonces ¿qué hacemos? Eso, nada Tendrá que salir y decir al público que la VED se ha puesto mala Y que pasen por taquillas para que les devuelvan el dinero ¿Pero cómo devolver el dinero? Eso de ninguna manera Si a don Julio, además del ataque de cuernos que tiene Le dices que no tiene la entrada de esta noche Nos pone en la calle Un momento, un momento Hay una solución Sí, ¿cuál? Sustituir a la VED Uy, qué buena idea Parece mía Sí, pues Es magnífica, es que tengo yo Pero, ¿quién la sustituye? ¡Mi hija! ¡Ay, qué hija! ¡Ay, qué hija! A ver, una sonrisa Esas chicas guapas Una sonrisa para el público La sonrisa para que ellos se ven Pues sobe a flores de caribes Y besos de mujer Sobre una sombra de flor Que cubre la pelea entera Entre tiradas de amor Cruzada, negra y horchatera Y hay quien te suele gritar Aunque desees, yo me muero Por chatera ya no me quiero Prefiero primero mirarte al pasar Por chatera valenciana Y en su boca color grana Y en su boca color grana Hay por ella dos maquetas sin querer Por chatera valenciana No empujas de la bebida Que al principio da la vida Y en seguida da más ganas de beber Y todos me llaman A ver, esa calidad De mi niña guapa Que un día tuve rata Que tengo que rogar Yo me despierto Que rogar Por si te hace Tal, tal, tal De mi niña guapa Acá Cá 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 ¡Gracias! ¡Ay, Morena, das la pena sin querer! ¡No se preocupe! ¡Está todo previsto y controlado! ¡Habrá periodista! Entonces adiós reportaje, estando usted de por medio... Parece mentira con el tiempo que llevamos juntos ¡Que dude usted de mis influencias! ¡O sea, todo le llamo influencias! Yo más bien diría buena voluntad a Secas Bueno, pues a Secas le digo que ya ha mandado a Fernandito por la prensa A esta hora están cerrados los kioscos ¿De qué kioscos habla? De los periódicos He mandado a Fernandito por un periodista ¡Habrá reportaje! Ya estoy viendo los titulares en mi primera página Si viene ese periodista que usted dice salimos, sí Salimos pero en el caso y en primera página ¿En el caso? ¿En el caso? En el caso que no te mostró a nadie Federico era muy guapo Y como tenía enchufe en el ministerio, era estroperlista Fuimos novios dos meses Y una mañana al despertarme, ¿sabes lo que le dije? No, pues le dije Tú eres casado Y el tío se me tapó la cara con la sábana ¿Cómo que era casado? Claro El que a ti te la de ¡Cabrón! ¿Con cuántas R se escribe? Si es para tu novio Con diez R se lo tienes bastante rica Remé hija, es que te has vuelto a enfadar con el novio Claro, una vez que está escribiendo la carta de siempre Ni Carlos y yo nunca nos enfadamos Pues esta ya ves, la pobre no gana para sellos Cada semana una pelea Pero que berrinches más tontos cogéis con los novios Yo los tengo a docenas Si falla uno los repongo Como el papel higiénico Usar y tirar Pero es que tú eres un putón ¿Quién eres un putón? Mi abuela, la del pueblo Ah, pero tu abuela también Cuenta, cuenta Hola Buenas tardes, chicas Oh, qué silencio se produce ante mi presencia inevitable Enhorabuena por la sustitución Estuviste de maravilla Bueno, creo que no quede mal del todo, ¿no? Venomenal, guapísima Mejor que la vedette, ¿verdad? Uh, ¿dónde va a parar? Más voz Más gracia Y menos años Nosotros nos alegramos tanto Se os nota, hija, se os nota Tampoco es para tirar cohetes, eh Bueno, voy a recoger mis cosas ¿Te vas? Claro, no ves que sube en el escalafón Os echaré mucho de menos ¿Pero tan lejos te vas? Lejísimos Al camerino de la figura Ha ocurrido como en las películas Si del caro Al caño, guapa, al caño Mira, qué gusto Tener una amiga que es vedette Y que lo digas A mí la otra me caía gorda A ti ya todas Menudo caballo percherón Bueno, espero que por lo menos os guste mi culo ¿Cómo? Pero Luisita Es que todavía no sabes lo que es la vedette para nosotras Pues... Un culo y nada más El público la ve de frente Pero nosotras lo único que vemos de ella Es un trasero que se mueve a ritmo de cha 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 o de paso doble Así que de ahora en adelante Solo seré para vosotras un culo ¿Qué? Eso sí, un culo precioso ¿O no? Te vas a quedar sin uñas ricas Oye, y cambiará mucho tu vida, ¿verdad? Pues sí, me espero una vida muy ajetreada Que si la feria de San Isidro en Barrera Cocidos en Lardi, homenajes Y presidir una mesa de la Cruz Roja con Celia Gámez y Monictibox Claro, por eso te has vestido que parece que vas a una boda, ¿no? Vaya, menos mal, creí que no te habías fijado en el modelito Sí, hija, sí Qué piel tan mona ¿Verdad? Pues sí, rica, sí, muy mona y cara Has dejado Madrid sin gatos, guapa Eres una petarda y como te pongas tonta te despido Chicas, chicas, vamos a empezar, ¿eh? Atención, os recomiendo mucho ojo porque ha venido de una leche ¿Quién? ¿Cómo que quién? La bebé, ¿eh? ¿Pero qué? ¿Qué? Claro Acaba de salir del despacho de la empresa como una malva La Pantera se queda ¿Se queda? Se queda Porchatero valenciana Oye, a mí no me hagas eso, ¿eh? A mí no me hagas eso Así que ya os podéis preparar porque va a descargar La bilis con vosotras Oye, oye, así que yo sigo siendo la morenita simpática de la primera fila ¿Sí? Sí ¿Dónde vas? Nada Que me había comprado un reloj y este sombrerito Y creí que le iba a poder pagar a plazos Ey, concha, animate, ¿eh? No, de verdad, abandono, tiro la toalla y me vuelvo a Burgos Vamos, chica, no lo pienses más Vamos, chica, no hay por qué llorar Que el vivir es color azul Aunque hoy te parezca muy gris Ríete, mercela Vamos, chica, no lo pienses más Otra puerta se abrirá Que en la vida hay que luchar cada día para poder triunfar Que en la vida hay que luchar cada día para poder triunfar Oye, tonta, no lo pienses más Busca un novio y dejarte Con un amor todo lo tendrás Un visón y billetes de mil, la café, la saldé Vamos, chica, salgarte, lo haré Venga, chica, salgarte, no sé Corre, chica, vendrá, tal vez Que en la vida hay que luchar cada día para poder triunfar En la vida hay que luchar cada día para poder triunfar Que en la vida hay que luchar cada día para poder triunfar Este es el momento para retomar la historia. Bueno, ¿pero usted qué quiere? Pronto nos hablamos. ¡Qué tipo tan raro! Ay, Luisita, pues a mí me cae más bien. ¡Qué tío más guapo! Seguro que es casado. ¿Dónde tú pones el ojo? ¿Queréis callaros de una vez? Vamos a ver, ¿usted quién es? ¿Yo? Sí, usted. ¿Puedo ser la suerte, la casualidad, esa mirada justa que descubre de pronto algo extraordinario? Vamos, mi horóscopo en carne y hueso. ¡Pero qué carne! ¡Y qué hueso! Siéntate en la banquetita. Sí, dígame. ¿Me estabas hablando? ¿He dicho algo malo? No, hablabas de un sombrerito y de un reloj. Si quiero, lo devuelvo. Te puedes quedar con las dos cosas. Después del reloj, ¿qué decías? ¿Qué decía? Ah, sí, que abandonaba, que tiraba la toalla y que me volvía a Burgos. Pues no. ¿Ah, no? No, no vuelves a Burgos. Tu historia sigue aquí. ¿En el coro? No. ¿Entre rejas? ¡Tu mujer! ¿Entonces? De pronto un día las estás y arriba. ¿Cómo y cuándo? Bueno, eso ya es más difícil. De las historias, casi siempre sabemos cómo terminan, pero nunca sabemos cómo empiezan ni por qué motivo. A mí me da una raya... Oye, guapo. No sé si eres vidente o echador de cartas, pero me puedes decir si yo llegaría a ser... ¿Estrella? Vamos a verlo. Buena raca. No, tú seguirás en el coro. No te jode, profeta. ¡Porchatera valenciana! ¡Muy graciosa! ¡Por qué te mato! ¡Qué moco delicado! ¡No te pare! Oiga, esas cosas no se dicen. ¿Verdad que no hay que decir tacos? ¡Que está muy feo! Vaya vista, ¿eh? No se le escapa ni una. Ni una, hija, ni una. A ver, regidor. Buen noche. Llévate el ganado. ¡Sí! Y que llévate a las señoritas. Ahora, ¿yo también me tengo que ir? También. La historia debe continuar. Oiga, perdone. Una cosa. ¿Está usted seguro de que yo voy a triunfar? Segurísimo. ¿Por qué está tan seguro? ¿Por qué he leído tu biografía? Jope, así cualquiera. Bueno, todos sabemos que fue de aquella chica del coro. Pero por si alguno lo ha olvidado, vamos a recordarlo. En el cine, después del éxito de Marcelino Pan y Vino, nuestros avispados productores se dedicaron a la caza y captura de niñas y niños. Y si estos eran capaces de emitir algún ruidito raro, quiero decir que cantase mejor que mejor. Porque las películas con nenes cantantes eran un filón. Y si a estas les añadías un perro y una criada tonta, el invento era perfecto y la tortura refinada. En los cines de la Gran Vía, Joselito, Marisol, Rocío Durcal, hacían llorar a las honradas madres de familia. La nostalgia invadía España de la mano de Sanita Montiel con su último cuplé. Ah, bueno, yo también quise trabajar en el cine como nuestra protagonista. Pero en aquellos años del primer desarrollo para trabajar en el cine español, te tenías que parecer algún actor extranjero. Y yo no me parecía ninguno. Me pasé mucho tiempo esperando que saliera un actor extranjero que se pareciera a mí para yo parecerme a él. Y no salió. A lo que iba. A un productor de pronto se le ocurrió hacer películas con personajes, ¿cómo los diría yo? Tan reales como la vida misma. O sea, buenos, simpáticos, honrados, trabajadores, inteligentes, la vida misma. Y así surgieron películas con historias de secretarias, telefonistas, empleaditas del hogar, ante chachitas. La primera de ellas fue Muchachas de azul. Pero la que realmente obtuvo un gran éxito fue... ¡Motor! ¡Acción! ¡Música! En Madrid han florecido y van por calles y plantas, reparten banderas, sonríen y pasan. Las chicas de la Rufloja, novias de la primavera, abrieron sus corazones, cantando, cantando, encuentran amores. Primavera en la solapa, primavera en el jardín, y primavera en el cielo, el corazón de Madrid. Las chicas de la Rufloja, novias de la primavera, abrieron sus corazones, cantando, cantando, encuentran amores. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanza de un querer. Por eso, teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados, concemos tu sonrisa y mi canción. Y al unirse con un beso, nuestros labios con amor, te das por siempre en tu corazón. Y al unirse con un beso, nuestros labios con amor, te das por siempre en tu corazón. Bueno, y también, como en la vida misma, a nuestra protagonista le llegó su oportunidad. Ya jamás tuvo que cambiarse de nombre. Se llamó para siempre Conchita. Un momento, jovencito, un momento, se equivoca. Dejó de llamarse Conchita para llamarse simplemente Concha. Y a usted la mató a Burgo. Qué va, me quedé en Madrid. Hoy llevo en un piso precioso regalo de mi hija. Viven las dos juntas. No, qué va, cada una vivimos nuestra vida. Ay, ya no son aquellas hermanas así a mesas. Usted se ha independizado. Deje de soportar los rodajes de las películas, las ruedas de prensa, los representantes. Quite, quite, qué horror. Ya no hay madre que vigila a hija. No, ahora hay hija que vigila a madre. O sea que usted, don César... No, no, no. César vive en casa, come en casa. Duerme en casa. Oigo, usted, pero en otra habitación, no piense mal. Le tengo de negro. ¿Cómo de negro? Le tengo trabajando 10 horas diarias. ¿Eso? Escribe el libro de memorias que estoy escribiendo. Las memorias de Concha. No, se trata de mis memorias. Quiero con ellas reivindicar a la madre del artista. Entonces me imagino que serán unas memorias ardientes, eróticas, casi pornográficas. Sí, señor, sí, señor. Tiene todo eso que usted dice, pero mucho, mucho más. Eso quiere decir que usted ha sido un poco pendrón. Hombre, no. ¿No? No es eso, no. En vez de contar lo que yo he hecho en la vida, que no he hecho nada, pero nada, nada, nada. Como casi todas las de mi quinta. Cuento lo que me hubiera gustado hacer. Eso. Pues le auguro un gran éxito a ser memorias. Y hay quien me da por la exclusiva 5 millones de pesetas. Pero como yo no soy nada interesada, por menos de 10 millones no las vendo. Adiós, jovencitos. Es verdad, la tierra no está quieta, esto es genial, ahora me doy cuenta. Y además, y además, y además, si el mundo da esas vueltas, es bien normal, es normal, muy normal, que vayas de cabeza. Coger un tablón, coger un tablón, coger un tablón, de antología, de antología, de antología, es una lección, es una lección, es una lección, de astronomía. Y el chambal, por todo lo que digo, es sin duda, nuestro mejor amigo, te has de ver, te has de ver, te has de ver, te has de ver. Y eso es cañón. Y eso es cañón. Y eso es cañón. Con chicos Juan. Tu, 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 va. No hay más llenos. Somos tú y yo. Y tú ves, Juan, ah, no. Vas a chafar. Vas a chafar. No me haga esperar. Trairar chappa. Aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tengo que decirles una cosa. Lo que acaban de ver no es mi vida, pero podía haberlo sido. Quiero ofrecer este espectáculo a todas las chicas que alguna vez soñaron con ser artistas, a las que lo consiguieron, a las que no llegaron y se quedaron en el camino, a las que empiezan, que por cierto cada día lo tienen más difícil. a todas y a todas y a todas y a todas y a una ciudad que me acogió con los brazos abiertos. ¡A Madrid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Cuerpo, niña, ya te cuenta que soy un colchón. De los covajes, si no, que yo el yo y lo domino, que hasta puedo dar la lección. ¡Ah! ¡Ay, madre, cuando van a estar ya! ¡Ese va yo, es mi bebida! ¡Guapa! ¡Chulo! ¡Ponle la gracia castiza de las mujeres garbosas! ¡Anda, milagre! ¡Ya me la han mirlao! ¡Preciosa! ¡Guapo, guapo! Si le digo a usted, guardia, que no hay formalidad, será posible. ¡Eso, chulona! ¿Es este de Chandelier? ¡No, guapa, de lavapiés! Que aunque dicen que en Madrid de moda no está ya, este baile es mi debilidad. Ya ves, qué bien, me marco yo el chotis en el chipen. No te has fijado, ¿qué estás haciendo el riso pasmao? No, en Roma, no te has fijado, no me marco de bajar. Noche embrujada la de Madrid. Puéle alanki, falla tu pena, Y mi novio en la verbena anda solo ahí. Farolillo, verbenero, con colores en la cara de la chula que más quiero. A tu sombra, Farolillo, juntaremos nuestras bocas al compás de un organismo. Farolillo, verbenero, no nos dejes ir tu luz. Que tu luz es el recuerdo del Madrid que fue testigo de mi alegre juventud. Farolillo, verbenero, con colores en la cara de la chula que más quiero. A tu sombra, Farolillo, juntaremos nuestras bocas al compás de un organismo. Farolillo, verbenero, no nos dejes ir tu luz. Que tu luz es el recuerdo del Madrid que fue testigo de mi alegre juventud. Farolillo, verbenero, no nos dejes ir tu luz. Que tu luz es el recuerdo del Madrid que fue testigo de mi alegre juventud. Farolillo, verbenero, no nos dejes ir tu luz. Farolillo, verbenero, no nos dejes ir tu luz. Farolillo, verbenero, no nos dejes ir tu luz. Que tu luz es la vida y todo el día que me cambia solo. Mamá, por favor, compréndeme. Quiero ser artista, quiero ser artista, artista. Mamá, quiero ser artista. Gracias.